que transa gente de youtube pinche computadora de mierda ah bueno como ya saben pues ya recuperé el pinche black ox 3 pero ya no tengo plus así que no puedo jugar en linea pero ahorita en 5 minutos además tardó 5 minutos, 2, 3 minutos no me te quedes mirando así te van a mentar la madre yo no te voy a afander en 5 minutos a lo mucho, en lo que se sube este video voy a hacer streamer de Dragon Ball Xenoverse de hecho lo estaba jugando en la pinche PC chile ok aquí está pinche Xenoverse en esta pinche laptop corre de puro milagro y estoy con el puto de migra pero Simón, ahorita lo voy a jugar aquí en play, al fin después de un putero de tiempo ¿por qué no se mira? ya, a la guerra ya Xenover, Xenover ok, acá está la primera metida papu ah, como chinga te voy a dejar sin niñar va a ser una semana ahí está papu la primera metida Xenoverse, por primera vez ahí va, ahí va ahí está no lo agarró chinga bueno, vamos a buscar ¿no tiene actualizaciones? ah, ok estoy instalando a huevo papu ahí no guachamos actualización tengo 50 megas papus no hay pedo ahorita voy a terminar lo de migra ¿cuánto dice? 8 minutos 9 7 ¿cuántos megas son? ah, 500 megas no mames ah, bueno pues sobre eso ahí nos guachamos bye